Número 2, de las cuales estamos trabajando en esta serie de videos sobre eluxiación, ¿de acuerdo? Entonces voy a pedir a mi asistente que me acompañe, por favor, y te voy a mostrar el segundo tipo de eluxiación. Vamos a partir, que te está agarrando de aquí, con la intención de golpearte. Lo primero que voy a hacer es cubrir mi cara de esta manera, protegerme, ¿ok? Para que no me golpee. Mientras tanto, porque su objetivo, agárame, es golpearme. ¿De acuerdo? Sería hacer esto. Al momento que yo me protejo, salgo y agarro aquí. Entonces, cuando hago esto, giro, poniendo su muñeca hacia arriba, ¿lo puedes ver? La mano está de la larga así, y la vamos a poner de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Protegiendo el cuerpo, agazapándonos un poco, para que no entre golpe y ahí girar. Cuando giro, utilizo el torque de mi cuerpo. Si te fijas, voy girando con el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, no utilizo solo el poder o la fuerza de la mano, porque si es más grande, más musculoso, obviamente tiene las de ganar. Lo que utilizo es mi cuerpo para generar esa fuerza. Cuando está aquí, atrapo y bajo. ¿Ok? Uso lo que se llama el principio de matrimonio con la gravedad. Y ahí mantengo la luxación. Entonces, si él intenta golpearme con su otra mano o intenta patearme, simplemente aquí rompo la muñeca. ¿Ok? Cuando veo que alguien más viene por el otro lado, pues simplemente puedo cambiar la fluctuación. ¿Ok? Lo puedo mover y jugar con mi oponente, flexionando su codo hacia acá. ¿Ok? Y se va, y se va, y se va.